Un inmenso vacío por dentro pensando en tos primeros y en mi no me concentro Siempre activo, a veces me siento sin motivo de seguir respirando Pero es que hay que jugar vivo, yo no se si es un mito o cosas que uno alucina No es el mas que avanza, es el mas que camina, todo el tiempo la misma mierda Ya me cansa esta rutina, cuando hay gente que nace con casa con piscina No es que insista y no puedo ser egoísta, quedarme igual, todo el tiempo es la misma Todos los días rezo, pa' que a mi nunca me falte el peso Estoy libre por fuera, pero por dentro estoy preso En esta vida hay muchas cosas que desaniman, veces en las que llueven las lágrimas Muchos se han caído, se van sin un adiós, sin un despido Y duele inmensamente perder a seres queridos, no tengo que confundir Tu creencia influir, pero Cristo viene pronto y me tengo que arrepentir Por todas las cosas que he hecho, en caminos estrechos bebo alcohol todos los días Pa' no saber del despecho Hay que tomar decisiones, saber lidiar con las situaciones Que suelen a diario en la vida, saber como sanar heridas Hay muchas limitaciones, y esto aprende a base de lecciones Que suelen a diario en la vida, y mientras tanto Dios me cuida Ya nadie se enamora, no hay amigos de Cora, y el sueño del que tiene talento más se demora No auspicio, el señalamiento ni el prejuicio, si sigo como voy, me quedo el día del juicio Dueño de lo que callas, esclavo de lo que dices Aquí no se echa flores sin antes echar raíces donde pise Bendice aquel que tu vida maldice, y deja que la amargura interna cicatrice Nunca tuve una toga, también caí en la droga Muchas veces intenté de guindarme de una soga Pero pienso en mis planes, en la gente que me ama Y no puedo permitir que la depresión me gane Ni duermo con este sufrimiento interno No sé si voy para el cielo o voy para el infierno Solo le pido a Dios que me ayude a cambiar De una mejor persona de mi poder formal Hay que tomar decisiones, saber lidiar con las situaciones Que suelen a diario en la vida Y mientras tanto Dios me cuida Son muchas limitaciones Si uno aprende a base de lecciones Que suelen a diario en la vida Saber sanar las heridas Ay, ay, ay La plaga se y piel ¿Me entiende? Esto es algo de la vida real Para que lo analices Tú decides Si quieres seguir es lo mismo ¿Me entiende? Escucha bien las cosas